La exploración y difusión de la historia y el patrimonio cultural de Honduras constituyen una acción significativa para fomentar la conservación de nuestra riqueza cultural. Reconociendo la importancia de estos contenidos en el fortalecimiento de la identidad local y nacional, Colectivo RE, con el apoyo del Instituto Hondureño de Cinematografía, estamos llevando a cabo el proyecto. Producción de cortometrajes educativos sobre centros históricos y patrimonio cultural nacional. Una serie de videos donde abordaremos temas relacionados con historia, cultura, patrimonio, centros históricos y paisaje urbano. Juticalpa, Comayagüela, Danli y San Pedro Sula han sido seleccionadas como las cuatro ciudades participantes. Y si ustedes desean formar parte de esta iniciativa, los animamos a estar atentos de nuestras redes sociales, donde podrán inscribirse en los talleres que estaremos realizando. Esperamos que estos cortometrajes no solo sirvan como una ventana al pasado, sino también como un llamado a la acción. Deseamos inspirar a la ciudadanía a proteger y preservar nuestra herencia cultural, construyendo un futuro en el que esta no solo perdure, sino que prospere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!